y vamos a tratar de subir la cuenta principal justo ahorita estamos top 389 del mundo así que bastante bajo en el vídeo de hoy vamos a estar jugando con este mazo de duendes grandes con uno de los combos más antiguos de clasheado pero pocas personas hablan de lo fuerte que sigue este combo sobre todo ahora mismo con este duende gigante evolucionado si no lo tienen evolucionado podrían poner el bombardeo si es que si lo tienen disponible si no deben de jugarlo así tal cual como nosotros lo vamos a jugar nos vemos ahorita con la primera partida y justo cuando lo digo ya lo encontramos así que perfecto vale vamos empezando aquí con una buena suerte por cierto estamos usando el cañoneo siento que el cañoneo ahora mismo está súper súper fuerte menos mal que no sigle la descarga ofensivo por cierto el rival aquí que empieza con los murciélagos obviamente es buena jugada con el rival tiene o sea nosotros en este caso tiene el cañoneo vale vamos a ver qué tiene no sé un mazo con murciélagos bombardero golem de hielo va a ser interesante ver qué es lo que tiene tiene también un dragón infernal yo creo que después de ver estas cartas podría ser un posible mazo quizás de globo vamos a jugar un duende grande un poco agresivo gente pero es que no tiene el dragón infernal en ciclo y creo que puede ser algo molesto y tiene carnera y tiene el leñador así que forzamos ya bastante elixir ese carnera que creo que tampoco va a hacer mucho daño conecta una vez en la torre y mientras tanto nosotros también podemos defender fácil este push o bueno más bien ese dragón infernal y mientras tanto el príncipe que también mata el bombardero vale ya sé qué más lo tiene la verdad que tenía mis dudas no pensé que fuera carnera yo pensé después de ver ese dragón infernal después de ver murciélagos en un posible mazo de globo o algo por el estilo pero al final es este mazo pues de de carnera así que vamos a ciclar mientras tanto aquí un furia para esos murciélagos vamos con aquí un bombardero y creo que la clave de este mazo muchas veces es aguantar hasta que tengas la evolución y ya después cuando tienes ambas evoluciones en este caso el duende y la descarga ahí es cuando haces tus tus ataques fuertes bien genial ok eso es ya mucho daño hecho contra la carrera así que termina conectando otra vez más pero es que aquí la contra ataca va a ser muy buena gente este contra ataca va a ser muy bueno vamos a hacer flechas aquí ofensivo para matar el bombardero vamos a hacer después una furia o sea una descarga perdón para guardar la furia para luego y aquí ya los duendes del duende gigante están haciendo muchísimo daño mira cuántos duendes está haciendo incluso una furia aquí podría llegar a ser tres coronas eh mira cuántos duendes está haciendo nada es una locura a veces esa carta no tiene sentido terminamos haciendo tres coronas bastante facilito nos vemos ahorita con la siguiente partida vale perfectamente ya sabemos que con la segunda partida la verdad que una locura ese primero partida ese tres coronas con el duende gigante a uno de vida haciendo mil duendes en un segundo la verdad que fue fue locura así que bueno vamos a ver qué es lo que tiene nuestro rival aquí yo creo que mientras tanto podemos empezar ciclando una descarga el rival aquí con tronco con el espíritu eléctrico yo creo que va a ser un macito de noble después de ver esas cartas pues casi 100% lo debe de ser vale veremos qué es lo que juega mientras tanto tenemos el fénix aquí que va a matar el pescador podemos aprovechar que no tiene pescador en ciclo para meter aquí un duende gigante vamos a proteger también el fénix y después metemos un príncipe oscuro y creo que ya esto podría llegar a ser bastante buen daño vamos a hacer furia también es un poco agresivo nuestra jugada pero creo que vale realmente la cuenta la pena ya que en este caso el rival había gastado pues el vacío que no terminó matando el fénix había gastado también ese pescador y no tener pescador en ciclo obviamente es bueno para nosotros así que creo que fue buen push en general y también forzamos mucho elixir y aquí en este caso no tenía contraataque solamente el mago y pues el mago tampoco es que sea la mejor carta como contraataque así que vamos a jugar mientras tanto fénix vamos a jugar bombardeo aquí también el noble que sí que termina conectado dos veces la torre izquierda no tenemos el mejor ciclo ahí y mientras tanto pues bastante buena situación en general no yo creo que aquí hicimos mucho daño nosotros que ya ciclamos también dos veces la descarga tenemos ya el duende gigante evolucionado también disponible creo que estamos bastante bastante bien vale vamos a jugar mientras tanto que un duende gigante hacia derecha veremos con que quiere defenderse porque va a jugar pescador y malo así que vamos a ver qué podemos hacer nosotros creo que aquí podemos hacer ya fui a para matar una el escudo y vamos a ver después qué es lo que juega al igual y vamos a hacer aquí descarga evolucionado bien bastante buena descarga que va a ser un poco daño contra la torre contra el mago y terminamos matando también la mayoría de las guardias vale perfecto ok situación más o menos gente yo creo que el noble aquí nos va a hacer mucho daño es lo malo pero creo que por lo general también nosotros tenemos muy buena ataca así que creo que mientras no comemos demasiado daño del noble creo que los contraataques de nosotros también pueden ser buenos vale vamos a jugar furia más que nada para ciclar para como se dice conseguir un poco más de presión y mientras tanto vamos a ciclar un príncipe hacia izquierda vale lo malo que también tiene guardias así que claro los guardias nos van a molestar bastante vamos a jugar bombardeo porque si no creo que ese príncipe hubiera conectado o sea ese mago hubiera conectado a la torre y el principal a la vez y vamos a ciclar mientras tanto un fénix aquí ok aquí va a ser muy claro gente usar furia defensivo porque si no esas tropas yo creo que van a hacer mucho daño vamos a jugar mientras tanto un príncipe vamos a después hacer aquí un bombardeo defensivo también y a ver si después tenemos un pequeño contraataque pero complicado realmente aquí el mazo del rival va muy bien contra nuestro mazo vamos a hacer duende gigante aquí bien eso va a terminar conectando contra el pescador vamos a hacer aquí una furia y a ver si con eso terminamos haciendo un poco de daño vale bien flechas ofensivos zap en cuanto podemos y a ver si aquí hacemos buen daño muy buen push muy bien utilizado ahí los hechizos y creo que gracias a eso puede ser que hayamos ganado nuestro 100% pero el bombardeo termina conectando 20 de vida en la torre izquierda y a una furia cualquier hechizo es suficiente así que lo que parecía ser un partido de rica casi imposible terminamos remontando ahí con un muy buen push que buenos flechas más descarga vale perfectamente ya estamos aquí con la tercera partida de momento estamos todos 220 del mundo justo ahorita antes de entrar en la partida lo mire así que creo que si ganamos esta partida ya entramos al top 200 vale vamos a jugar mientras tanto aquí bombardeo vamos a hacer flechas de forma defensivo también aquí la excavadora que sí que va a terminar robando un poquito pero supongo que está bien tampoco teníamos el príncipe oscuro en ciclo lo cual suele ser una de las mejores respuestas contra excavadora por cierto sosa me suena mucho el nombre no sé si es el jugador que pienso que es pero si es el jugador que pienso que es ha llegado al mundial el año pasado así que vamos a ver si es ese jugador mientras tanto vamos a hacer aquí un duende gigante para tratar de distraer los dos líneas buena habilidad por su parte aquí el caminero va a ser un buen daño contra el duende gigante lo bueno que el duende también lo ataca y mientras tanto el cañonero pues también hace buen daño ok genial poquito más de elixir forzado en defensa por su parte vamos a ciclar mientras tanto una descarga hacia derecha buen daño con los duendes ojo porque se habla del daño que acabamos de hacer de los duendes mientras tanto príncipe oscuro y un bombardeo aquí de forma defensiva cuidado porque el siguiente excavadora ya es evolucionado y ya vimos que tiene un ciclo súper rápido así que hay que tener mucho cuidado cuando no tenemos el príncipe oscuro en ciclo porque ahí es donde nos puede hacer mucho daño con esos excavadoras para lo vamos a hacer mientras tanto príncipe aquí a derecha veremos si él quiere atacar pero nosotros también nos interesa mucho atacar aquí porque porque así podemos forzar el elixir defensivo y después ya vamos a tener otra vez en ciclo este que íbamos a hacer fuera aquí mientras tanto ese príncipe oscuro bien el principio que sigue con vida terminamos matando el gran venero tiene que jugar esqueletos si no terminamos matando ese bombardeo y al final pues bien para nosotros forzamos el elixir y mientras tanto ya ciclamos el príncipe oscuro siento que si no hubiéramos atacado ahí aunque no hicimos mucho daño si él nos ataca nos hubiera causado mucho más problemas que ahora mismo teniendo el príncipe oscuro de vuelta en ciclo vale vamos a jugar fénix mientras tanto hacia derecha yo creo aquí un bombardeo para matar los esqueletos y vamos a ciclar un príncipe también lo malo es que tiene una defensa súper súper sólo o sea realmente aquí yo creo que al igual tiene un macho muy bueno porque porque pues tiene muchas respuestas contra nuestro mazo vamos a hacer aquí mientras tanto un duene gigante hacia derecha y veremos si justo le iba a decir veremos si nos va a atacar yo creo que sí y ahí justo pues nos ataca vale bien perfecto mientras tanto buen bombardeo el príncipe oscuro que también es muy bueno como pueden ver contra todo esa ataca y vamos a jugar mientras tanto aquí un fénix y vamos a hacer también una furia bien perfecto ok veremos qué es lo que gaste pero nosotros también mientras tanto ya ciclamos otro duene gigante vamos a hacer duene gigante hacia izquierda y podemos después jugar yo creo que las flechas incluso una descarga vale bien perfecto descarga evolucionada aquí y vamos a jugar príncipe también ok príncipe en cuanto podemos flechas aquí también para seguir apoyando para seguir haciendo buen daño duene gigante que mientras tanto está haciendo muchos duendes y mira cuánto daño estamos haciendo gente furia aquí predict iba a decir para unos esqueletos pero el rival en este caso juega al gran minero y lo hace pues bastante bien vale de momento situación creo que muy bueno para nosotros hicimos un montón de daño con ese push mientras tanto él sí que nos hizo daño pero tampoco tanto como nosotros acabamos de hacer así que yo creo que si seguimos así y si se están dando cuenta estamos guardando casi siempre el príncipe oscuro defensivo ok genial gente vamos a hacer aquí mientras tanto descarga vamos a tener listo también la furia pero no creo que hace falta aquí mientras tanto vamos a ciclar el bombardeo y otro duene gigante de forma ofensivo bien genial flechas aquí ofensivo y vamos a ver qué es lo que juega pero nosotros vamos a mantener la presión sí o sí mientras tanto aquí vamos a jugar una descarga también para tratar de matar ese torre tesla y los duendes de aquí van a meter mucho presión vale está defendiendo bien el rival pero nosotros igualmente estamos metiendo muy buena presión y eso es lo que me gusta de esta situación vale veremos gente veremos si el gran minero muere o no no muere así que tenemos que defender un poco más aquí porque si no el bombardeo hubiera conectado y ahora sí vamos a jugar otro príncipe oscuro defensivo y perfecto a ver tenemos buena situación eh tenemos mucho daño hecho tenemos aquí también ok vamos a jugar aquí la descarga uy creo que el gran minero no se reseteó así no no se resetea bueno al final se reseteó pero ya muy tarde cuidado eh gente cuidado porque la situación tampoco está muy buen para nosotros pero yo creo que aún así metiendo buena presión tenemos chance aún y vamos a meter una descarga aquí vamos a después meter flechas aquí de forma ofensivo y veremos si podemos conseguir la victoria pero va a estar complicado eh va a estar muy complicado gente tenemos que jugar aquí el príncipe oscuro en cuanto podemos los duendes que terminan robando uy cuidado no me gusta mucho la situación no terminamos perdiendo eh terminamos perdiendo qué lástima es que era un matcha muy complicado y mira que al final hicimos muy buen daño en la torre izquierda pero no fue suficiente qué lástima ahí siento que lo jugamos muy bien el rival también lo jugó muy bien vamos a decirle buena partida ya al final en el por triple en el triple elixir en el por tres de elixir nos terminó ciclando como loco muy muy bien hecho por su parte y eso que nosotros también lo habíamos jugado en mi opinión bastante bien no pasa nada nos vemos más ahorita con la siguiente partida vale perfectamente ya sabes que con la siguiente partida que lástima la última partida siento que lo jugamos súper bien y eso que hicimos un montón de daño en la torre izquierda al final se nos escapó la victoria creo que si lo jugué un poquito mejor podría haber sido nuestra pero bueno no pasa nada gente igualmente a veces se pierde y eso que aún así el rival teniendo un matcha tan tan bueno en mi opinión pues tenía gran minero tenía torre tesla ciclo rápido veneno excavadora yo creo que lo hicimos muy bien así que vamos a ver qué es lo que juega mientras tanto vamos a preparar aquí las flechas aguantamos un poco más para que así el cañonero consigue su segundo golpe y después vamos a preparar ya el príncipe aquí hacia izquierda ok tiene otra vez torre tesla tiene otra vez uy este matcha otra vez eh matcha muy similar no es lo mismo no sé cuál es peor no sé si es peor jugar contra guardias teniendo príncipe o jugar contra el ciclo muy muy rápido contra el que jugamos anteriormente vale no pasa nada igualmente tenemos nosotros también bastante buenas respuestas contra en este caso pues su excavadora solamente que no lo teníamos en ciclo justo habíamos ciclado el bombardeo y el príncipe oscuro aún no lo teníamos bueno vamos a ciclar mientras tanto fénix veremos qué es lo que juega aquí el rival supongo que pronto vendrá con otro push más de excavadora y mientras tanto ya preparamos el duende gigante incluso lo voy a jugar agresivo aquí vamos a preparar también los flechas y creo que aquí este push ya le puede molestar un poco al rival bien furia aquí también veremos si la valquilla termina moviéndose perfecto el rival que gasta tronco y ojo con los duendes que saldrán no van a ser muchos pero aún así terminamos consiguiendo un poco daño y forzamos aquí un espíritu de fuego con el bombardeo porque si no el bombardeo hubiera pegado a los guardias y a la vez a la torre vale situación yo creo que otra vez decente para nosotros pero ya lo vimos antes un buen push de excavadora evolucionado es como que lo más peligroso no sea realmente es muy complicado defender esos excavadora evolucionados así que vamos a ciclar mientras tanto descarga para ir ciclando la evolución vamos a jugar mientras tanto aquí un príncipe oscuro vamos a ser fénix alto para matar el bombardeo aún así consiga el golpe contra el príncipe y vamos a jugar aquí duende gigante rápidamente junto con un bombardeo que vemos que es lo que gasta viene con su valquilla vamos a hacer aquí furia para tratar de matar eso lo más rápido que podemos bien perfecto terminamos también matando ahí la torre tesla y también el bombardeo y de momento pues otra vez buen daño hecho y forzamos también mucho el ex y ojo con los duendes los duendes del duende gigante realmente son súper molesto y súper bueno vale vamos a ciclar mientras tanto un fénix y creo que la clave aquí va a ser ciclar desde atrás gente porque porque tenemos el fénix a derecha si viene hacia izquierda tenemos el duende gigante si viene hacia derecha aún teníamos el fénix ahí para molestarle y creo que eso fue realmente muy buena jugada así que vamos a hacer mientras tanto príncipe oscuro vamos a ver qué es lo que hace aquí le vale juega tronco juega el veneno creo que aquí nosotros ni siquiera vamos a apoyar tanto el duende gigante evolucionado creo que la clave va a estar en presionar mucho a derecha así que vamos a hacer aquí realmente furia vamos a hacer también el fénix terminamos ya matando la torre tesla vamos a hacer en cuanto podemos un duende gigante en el puente y creo que esto ya podría llegar a ser victoria no quiero cantarlo muy temprano pero tiene muy buena pinta para nosotros gente el bombardeo que sigue con vida vamos a jugar otra vez un fénix alto vamos a jugar también lo con la furia siento que el fénix con furia en esta situación lo molesta mucho porque como no tiene ninguna buena tropa como pueden ver termina conectando en la torre derecha 200 de vida que le queda a la torre derecha y creo que aquí simplemente ciclando las flechas ya tenemos la victoria prácticamente hecha gente así que vamos a jugar bombardeo vamos a jugar aquí un fénix y ya ciclando los hechizos en este caso no sé si hace suficiente descarga más si casi suficiente descarga más furia así que incluso ya lo teníamos hechizos muy buena partida terminamos primero contra una excavadora y aquí mostramos que también se puede llegar a ganar aunque fue un versión un poco distinto aún así muy buena victoria que les digo gente ya estamos aquí con la siguiente partida lo cual también va a ser la última partida del video hoy por cierto otra vez estamos muy cerca del top 200 justo lo miré ahorita antes de empezar esta partida estamos top 218 del mundo así que veremos si si subimos al top 200 mínimo subiendo pues con este masito vale vamos a ciclar mientras tanto bombardeo vamos a ser príncipe oscuro hacia derecha y elevar que en este caso tiene 2.6 me gustaría jugar un duene gente aquí un poco agresivo pero para matar de una vez esa mosquetera para tratar de forzar más elixir y ya después si viene con monta tenemos el príncipe disponible ok 2.6 va a estar complicado 2.6 va a estar realmente complicado aquí el rival que nos intentó batear un poco vamos con mientras tanto aquí príncipe ahora sí y yo creo que con esto defendemos más o menos bien el monta a ver quizás con una descarga evitamos exacto evitamos un golpe más pero aún así mucho daño gente tenemos la furia pero tampoco me lo quería jugar exacto por si acaso el rival hace un buen posicionamiento en este caso lo hizo muy bien el rival vale situación complicado pero yo creo que si la hacemos bien sobre todo con los evoluciones podemos hacer buenos pushes pero claro no no va a ser fácil gente no va a ser para nada fácil vamos a jugar mientras tanto aquí duene gente bien no tiene el tronco en ciclo eso es bueno eso es muy bueno para nosotros vamos a hacer mientras tanto aquí una furia y a ver si gracias a eso podemos hacer buen daño ok la verdad que no no fue lo mejor pero bueno no pasa nada vamos a jugar mientras tanto aquí una descarga y vamos a después hacer yo creo que bombardeo de forma defensiva contra estos esqueletos ok cuidado por si viene con monta porque no tenemos mucho elixir ni tampoco el cañonero es la mejor respuesta vale yo creo que aquí otra vez matchup jodido ya vimos que este mazo no quiero decir que va mal contra masos de ciclo porque creo que en general puede perfectamente ganar masos de ciclo pero justo en este caso son 2.6 lo cual no lo ves casi nunca pero justo contra este mazo sí que le viene muy bien porque porque nosotros no tenemos nada para matar la mosquetera y obviamente la mosquetera incluso lo cicla súper rápido así que imagínate para matar una mosquetera tener que gastar tanto elixir y luego incluso puede ciclar un segundo pues ya va a ser yo creo que imposible de ganarlo así que bueno vamos a intentarlo por lo menos pero yo creo que aquí va a ser la primera bueno la segunda derrota más bien se me olvidó que ya habíamos perdido una vez hemos jugado mientras tanto aquí fue junto con el fénix y el príncipe oscuro pero mira la mosquetera es que la mosquetera literalmente es inmortal aquí vale vamos a ciclar mientras tanto príncipe oscuro podemos quizás aún intentarlo gente pero fue lo están viendo es prácticamente imposible es prácticamente imposible vamos a hacer aquí flechas para tratar de dañar todo esto bien perfecto vamos a hacer también una furia aquí y vamos a hacer incluso también una descarga pero se dan cuenta cuánto elixir tenemos que gastar solamente para matar una mosquetera pero ojo eh ojo con el daño que estamos haciendo bien ok ni tan mal la verdad que buen daño hay hecho en la torre izquierda será que aún podemos ganar no creo no la verdad que lo dudo mucho gente la verdad que lo dudo mucho vamos por aquí furia para que esa monta no pega uy iba a decir si pega yo me voy eh esa monta llega conectar en la torre izquierda y yo me voy gente pero bueno igual ya creo que es buena partida queda muy poco vida en nuestra torre izquierda el nivel que en este caso podría incluso ciclar simplemente un doble bola de fuego creo que aquí ya lo termina tumbando si ya lo termina tumbando qué lástima que justo nos toca 2.6 igualmente hicimos un muy buen ataque para tener que matar una mosquetera tenemos que gastar literalmente los tres hechizos que tenemos en este mazo lo cual es furia flechas y descarga así que bueno no pasa nada gente igualmente muy buen vídeo terminamos pues ganando los primeros dos partidas ese tres coronas la verdad que estuvo muy muy bonito luego esta partida estuvo muy épico también este matchup creo que lo podríamos haber ganado pero la verdad que el rival lo jugó súper bien incluso este jugador es muy bueno no sé si es el que piensa que es pero exactamente tiene un top 1 del mundo un top 5 del mundo es un jugador muy muy top aquí ganamos y aquí 2.6 es lastimosamente un matchup muy complicado igualmente buen vídeo espero que les ha gustado si les gustó por favor no dejarse likes comentarios si no están inscritos a mi canal se los agradezco muchísimo si sí lo hacen y como siempre muchísimas gracias a todo el mundo para apoyo últimamente y